¿Qué pasa con Corina Larsen? El monarca en diferentes juzgados. Corría el año 2012, cuando se reveló que la empresaria lo acompañó en un polémico viaje a Botsuana para cazar elefantes. Desde entonces, todo dio un giro inesperado en su vínculo. Larsen decidió dar un paso trascendental que sin lugar a dudas terminaba para siempre con este lazo. Denunció haber sido víctima de acoso y espionaje por parte de los servicios secretos españoles, así como de presiones para devolver unos 65 millones de euros que el padre del rey Felipe le habría regalado. El caso provocó un gran escándalo en España y dañó la imagen de la monarquía. El esposo de la reina Sofía, que abdicó en 2014, se exilió en Emiratos Árabes Unidos en 2020, tras ser investigado por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Claro que esto no había sido suficiente para Corina Larsen quien decidió presentarse ante la justicia británica, poniendo, de esta manera, una vez más, el foco sobre el abuelo de la princesa Leonor. La empresaria era contundente y demandaba al emérito por un presunto delito de acoso y reclamaba 146 millones de euros en concepto de... En las últimas horas Europa Press tuvo acceso a la resolución que lanzó la justicia inglesa donde se anuncia que se desestimó la demanda de Larsen en contra el rey emérito por acoso y difamación. La ex amiga del monarca había solicitado una orden de alejamiento y una indemnización por los supuestos daños causados por el ex jefe del Estado y el servicio de inteligencia. Sin embargo, el juez se pronunció y dejó en evidencia que no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones de la alemana. El juez a cargo aclaró que el caso no tiene jurisdicción en el Reino Unido y señaló que el rey Juan Carlos goza de inmunidad soberana como antiguo jefe de Estado y que no se puede vulnerar el principio de no injerencia en los asuntos internos de otro país. Sin lugar a dudas, Corina Larsen no esperaba que la justicia británica se atreviera a responderle de esta manera. Todas sus expectativas estaban puestas en manos estas autoridades. Sin embargo, una vez más el padre del rey Felipe se sale con la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!